¿Has dormido bien? Sí. ¿Y has vuelto a soñar con el loco ese? No. Bueno, poco a poco se irá yendo, ¿vale? Ojalá. Este motor ya fue, ¿eh? Sí, hay que bajarlo, ya fue. Hablando, ya fue. La tía Tere se fue. ¿Cómo que se fue? ¿A dónde? No sé, chapó su maleta, agarró al chibolo y se mandó a mudar. ¿Con Richard Jr.? ¿No habría ido de su papá? No, 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 porque ese compadre ya tiene otro compromiso, ya. ¿Y ahora por qué se le cruzaron los chicotes? No sé, yo no le he hecho nada. No, no, es porque la linda está presumiendo a mí, yo pego de compromiso. Uy, suficiente para fulminarla. Bien egoísta es tu tía, ¿no? Es un ser humano como cualquiera. ¿A que la vas a defender? ¿Qué haces en la muerte? Ay, no tienes remedio tú, ¿eh? Mira que ella habla, ¿tú también del corazón? Sí, pero yo no voy por ahí llorando todos mis problemas. Además, poco me falta para regresar con Richard. Ay, no me digas. Sí, te lo firmo. Eh, muchachos, no vamos a estar peleando por cosas ajenas a nuestra profesión, por favor, ¿ya? Voy a llamarla. ¿A qué le vas a decir? Te va a mandar a rodar. Voy a darle mi apoyo. No, no, ¿para qué la vas a llamar si estás de víctima? Te estoy diciendo. No conteste. Elíjano. Y yo, mi amor, tú sabes que por ti hago lo que sea. Teníamos todo para ser felices, pero el destino no nos quiso dar esa oportunidad. ¿Cómo explicarle al corazón que no puedo vivir sin ti? Lindos recuerdos cuando cantabas junto a mí y de repente ya no estás aquí. Y luego tú olvidándome tan pronto. Y aprendí que enamorarse no es tan fácil. Y aprendí que ya no puedo estar sin ti. Te quiero y no puedo olvidarte. Me siento sola. No me salió tan mal. Cuéntame el chiste. No hay ningún chiste. Estaba acordándome de una locura, dama. De Yule. Siempre Yule. Mira, Cris, yo sé que no te gusta que te lo digan, pero es que no erais el uno para el otro. No sabes lo que estás diciendo, Leia. Yule, tú nunca seríais felices. Acéptalo. Ya lo éramos. Prefiero a una relación de pareja, de adultos, de convivencia, de futuro. Leia, ¿tú también me vas a venir con eso de las diferencias sociales? No, yo me refiero a su carácter porque es insoportable, mandona con él. Ya dije en cada frase. Hasta eso me gustaba de ella. Como quieras. Abrimos en diez minutos. Te quiero aquí, te quiero aquí. Me sube la temperatura, te ira, te ira, te ira. Delicioso sufle, Claudio. Te dije que te iba a gustar. Mañana me puedes hacer uno igual. Mañana. Mañana puedes preparar otro sufle delicioso para Richard Jr. Mami, ¿puedo ir a jugar? Por supuesto, criatura. De verdad, espectacular el almuerzo. Mor. Mire, no se compara pues con las miserias que uno prueba al frente. Charo y Olinda tienen muy buena sazón. ¿Qué va a hacer doña Francesca ni la nombre a esa robapadres? Mira, los días que estuvo trabajando acá, me dio la impresión de ser una buena mujer. No, doña Francesca. Esa está detrás de la fortuna de mi papito. Ay, perdón. Es en serio, Teresa. Es en serio. Mi papá no tendrá millones, pero tiene sus cosas. ¿Y por qué te fuiste de la casa? Porque todos apoyaban el romance. Ay, Teresa. Es verdad. Usted me va a decir de que yo deje de ser una chica engreída, que apueste por el futuro de mi padre casándose y rehaciendo su vida. Exactamente. Pero doña Francesca, míreme. Yo abomea culpa. Yo puse de mi parte y ellos me dieron la espalda. Y mi orgullo no soportó ser desplazada. Ay, bueno, mientras encuentres tu centro, puedes vivir en esta casa. Gracias, doñita. No me digas, doñita. Para mí es como si escuchara el taladro del dentista. Por favor. Está bien, está bien. Es hora de reportarme. Teresa, al fin te comunicas. Ya, si reproches, Charo, por favor, si reproches. Porque bien tranquilitos se quedaron cuando mi niño y yo yacíamos en la vereda. Salí a buscarlos, pero Félix me dijo que estabas en casa de doña Francesca. Así es, chica. La mansión Maldini es nuestra nueva morada. Pero que se van a quedar a pasar la noche. Esta y todas las demás noches con sus días. Teresa, por favor. Tú ya estuviste en esa casa y no funcionó. ¿No crees que ya fue suficiente? A ver, Charo, bájale el volumen a tu Walkman, por favor. Yo creo que tú te estás confundiendo. ¿Ustedes están de acuerdo en que mi papá se case con ese bachucho? ¿Con esa loca? ¿Con esa sin gracia? Ah, y yo no digo nada. Y yo no voy a apoyar eso. Así que mientras tanto, yo me voy a quedar en esta casa. Don Gilberto se va a enfermar de la pena. Él ya eligió. See you later, Charo. Por Dios. ¡Ey! ¿Qué hace aquí el único vecino que todavía vale la pena? ¿Me parece o estás con mis zapatos puestos? Sí, los míos ya no me quedaban. ¿Ah, y los míos sí? Sí, ¿acaso no ves? ¿Estás de visita? No. Mi mami y yo nos vamos a quedar a vivir acá. ¡Ay, qué imaginación! ¡Qué lindo! Pero digo, a ver, ¿qué te conoces de ella? ¡Familia! ¡Familia! ¿Qué fue, Charito? ¿Qué pasó? ¡Familia! ¿Qué pasó, Marce? Eh... Tere me ha comunicado que... se va a quedar con Junior... a vivir en casa de doña Francesca. Para siempre. ¿Qué? ¿La casa del frente y la de la señora Francesca? ¿Pero ella no es millonaria? ¿De eso no es algo bueno? Eh... Bueno, primero... No la tolondren. No la tolondren a mi hijita. Yo le voy a explicar. ¡Familia! ¡Hola! Yo le voy a ver. ¡No te veo! ¡Gracias!